. . Segundito, antes de bailar vamos a hablar acerca de algo muy importante que esta señorita hizo ayer. Así es, buenos días. Les cuento que el día de ayer tuve la oportunidad de asistir a la marcha mundial por la endriometriosis con el lema, es tiempo de romper el silencio. Les cuento que esta iniciativa nace con el objetivo de decirle a todas aquellas mujeres que padecemos, porque me incluyo esa enfermedad, de que se puede vivir con el dolor y que no están solas, de que hay muchas terapias y formas de salir adelante. Así que muy... Nuestro aplauso para ti, Marichel. Gracias por asistir y gracias por seguir luchando. Y el mambo. Y el mambo, mambo, mambo. Y el viernes de reggaetón. Así que estas noches para bailar, les cuento que se presenta. Yo muy en concierto, esto en Río Cantina, en Sterling, Virginia. Y también, si usted vive en Maryland, hemos pensado en usted. También se presenta de la gueto en Cococabana, Maryland. Así que esta noche es para salir a bailar. Y para el día de mañana tenemos algo muy especial en el área, el Rock and Roll Fest. Más de 20 bandas nacionales de rock and roll se estarán presentando. Entre ellas, la banda local, 8 de Bastos. Yo creo que ustedes saben de 8 de Bastos. ¿Y dónde es esto? Esto es en el National Mall. Mañana todo el día. Al aire libre. Al aire libre. Se supone que el clima va a estar mejor, ¿verdad, Marichel? Señor director, vamos a poner el video, por favor, para ver el preparativo. El día de mañana está, menos mal que no es el domingo, porque el domingo sí podría verse un poquito afectado. Pero es el sábado y mañana va a estar súper agradable el clima. Gracias, Marichel. Tenemos imágenes, ¿cierto? Así es, tenemos imágenes de lo que está pasando en el preparativo del Rock and Roll. Y pues mañana, como tú decías, 8 de Bastos va a estar presente. Así es. Y muchas bandas, bastantes bandas de otros países. Muy importante. Una banda local que hemos visto crecer. Y qué bueno que se están haciendo estas actividades. Y bueno, también yo quiero cerrar esta cartelera. Mañana, sí, claro que sí, un evento que usted no se puede perder. Carnavales de Barranquilla con la guapísima Stephanie Gamboa. Nos vamos a ir a celebrar y a bailar esta época de carnavales. Yo los voy a convencer para que vengan. Yo creo que sí. Ok. Hacemos una pausa y quiero ver si nos convence. A ver, dame los argumentos. Pausa, ya volvemos con el artista del día que ya está presente. Lo van a conocer, tiene un video sensacional. Muchísimas gracias.